Promover la recreación y la cultura ambiental a través del caminar en espacios rurales y urbanos. Permitir la vinculación del hombre con el medio ambiente enmarcado dentro del trabajo en equipo, la lúdica, el deporte, la investigación, el análisis, el debate y la exposición de temáticas relacionadas con los caminantes son entre otros algunos de los objetivos más importantes que sobresalen en el primer encuentro departamental de caminantes, municipio de Támesis. Hemos escogido el municipio de Támesis después de una serie de discusiones donde distintas regiones que fueron objeto de ser sede del primer encuentro departamental de caminantes, mandamos a distintos alcaldes como a Guatapé, a Jericó, un listado sobre unas condiciones que nosotros pedíamos como para ser sede del encuentro departamental. Después de haber recogido las respuestas de Jericó, de Guatapé y de Támesis, hemos optado Támesis no solo por su potencial turístico, el cariño de su gente, la belleza de sus paisajes, sino también porque es una población que nosotros en un momento llegamos a determinar que requería este tipo de eventos para que su población también fuera beneficiada. Siempre en las actividades de OCA estamos pensando eso en la comunidad y afortunadamente hemos recibido muy buena respuesta por parte de los Támesinos. O sea, la gente se ha vinculado, han estado viniendo a reuniones periódicamente y es lo que más quizás, lo que más nos reconforta. 108 kilómetros nos separan de Medellín y esta es la primera oportunidad que tenemos de conocer uno de los municipios más reconocidos por su actividad ecoturística en Antioquia, Támesis, y esperamos que no sea la última. ¿Cómo se proyecta Támesis? Pues yo pienso que a nivel turístico puede ser un elemento importante. Tenemos que hacer una lucha pues indudablemente muy fuerte para que las nuevas generaciones se apropien mucho y no se desliguen tanto de nuestra población, se apropien mucho de la sociedad y sería pues como lo ideal. Támesis limita geográficamente con el municipio de Jericó, con el municipio de Valparaíso, con el municipio de La Pintada, hoy municipio, con Caramanta, algunas veredas con el Chocó. Además, estamos seguros que fue el mejor lugar escogido para llevar a cabo este primer encuentro departamental de caminantes. A través de dos caminatas, hoy disfrutaremos de la maravillosa propuesta paisajística que nos ofrece Támesis, incluyendo su diversidad natural, sus históricos petroglifos, su gente y en general un recorrido lleno de historia que enmarca los orígenes del suroeste antioqueño. Para desarrollar la programación establecida por la Organización Caminera de Antioquia, iniciaremos nuestra primera caminata por un recorrido obligado para todos los visitantes amantes de los caminos ecológicos con alto contenido histórico, la Ruta de los Petroglifos. Son las 7 de la mañana, la temperatura promedio es de 18 grados centígrados y como se dan cuenta, nos preparamos para la caminata con un calentamiento adecuado que garantice el acondicionamiento físico para una travesía de grado alto. Los cartamas fueron los indígenas originarios de esta región, quienes aún son reconocidos como unos grandes líderes, precursores del desarrollo, gracias a sus complejos sistemas de organización y a su sólida conformación cultural. Vamos a estar hablando acerca de las diferentes culturas que han habitado este espacio en lo que hoy es Támesis. Para empezar a hacer las introducciones del tema de los petroglifos, entonces no va a ser durante el trayecto, sino que vamos a parar en partes claves y hacemos pues como la introducción y hacemos unas prácticas de extraer los petroglifos de una forma de no alterar la roca y para que empecemos a, inclusive a especular al frente a la interpretación de que estos antepasados nos dejaron a nosotros, igual que estos son unos escritos. En consecuencia con el desarrollo económico y social de los cartamas, su arquitectura y técnica plástica los identifica como un grupo muy evolucionado. Incluso 1.500 años antes de la llegada de los colonizadores, los cartamas ya daban muestra de sus capacidades. Quisimos hacer esta parada acá para mostrarles pues igual para que conozcan una tolva, un beneficiadero de café y una de las casas típicas cafeteras pues desde la zona, igual Don Julio, el libretista. Nos contaba que esto es una mezcla entre una construcción muy típica y... Esta es una arquitectura indígena y una arquitectura española. Los españoles no hubieron... Pero nosotros a veces pensamos que hubo una ruptura y nunca la hubo. Los españoles adoptaron la tecnología indígena y la emplearon para este tipo de construcción. Ahí la podemos ver. Aquí hay medio bareque, dale entablado. Dice Pedro Cieza de León que fue el cronista que estuvo con Belalcázar, que este era uno de los grandes bosques de bambús gruesos, o sea la famosa guadua. Igual cuenta Pedro Cieza de León que se encontraba una población de más de 30.000 nativos. Hoy día apenas somos en Támesis 18.000, 19.000 habitantes. Ustedes imaginen la población y la economía que había en toda esta zona. Y las construcciones eran de base de guadua. Entonces también fue como una anotación a... Sí, y para seguir cultivando el tema, en América a la llegada de los españoles había ciudades más grandes que en Europa. Con eso podemos decir todo. En la imponente vegetación de Támesis, nos encontramos gran variedad de plantas y árboles. Nos hemos detenido para conocer la importancia del guamo santafereño para el ecosistema del lugar. Dicen todos los conocedores del tema del café, que gracias a este árbol es que el café de Colombia ganó esa posición del café más suave del mundo con el mejor aroma, y es gracias a este árbol. ¿La sombra de la sombra? No, es una leguminosa. Primero que todo esto aporta cantidad de nitrógeno. Y permanentemente, donde está ese árbol, la materia orgánica es... Es tanta la materia orgánica que no crece ni la maleza. Hoy en día, el café ha dado paso a productos alternativos que vienen impulsando la economía de Támesis. Uno de los más representativos es el de Cítricos, por la gran extensión de terreno que ocupa. En medio del recorrido, hemos tenido la oportunidad de comprobarlo. Nos encontramos en la vereda El Encanto, a una altura de 1.850 metros sobre el nivel del mar. Es apreciable la riqueza paisajística que ofrece el municipio, donde se destaca el Valle del Cartama. Bueno, vamos todavía en la vereda El Encanto. Lo que observamos allá es parte de lo que es el Valle del Cartama. Después de la vereda El Encanto, pasamos a la vereda El Rayo, donde vamos a observar la piedra del Pirú, Piedra Lunar Anustra, donde está la mayoría de los petroglifos del municipio. Después de la vereda El Rayo, pasamos parte, que sí, cortamos como camino y pasamos por lo que es San Isidro. En San Isidro, seguimos unas pincas y llegamos a la vereda Pescadero. Que allá hay un estadero y allá podemos, otra vez para el municipio de San Isidro. Como habíamos comentado, esta ruta es conocida como la ruta de los petroglifos. El término petroglifo es utilizado para designar a las piedras sobre las cuales tribus indígenas tallaban figuras simbólicas, con las que manifestaban un cometido conmemorativo, indicativo y en ocasiones de rituales. Aunque su antigüedad es inmensa, hoy continúan siendo motivo de análisis e investigación, pues han suministrado datos importantes para el reconocimiento de culturas indígenas de tiempos remotos. Vamos a empezar a hacer una lectura del paisaje, pero quiero comentar algo desde mucho antes para empezar a comprender por qué, como lo del tema del arte rupestre en esta zona y de pronto por qué no en esta zona, es cierto. Este lugar, lo que es el Valle del Cartama, hacemos una parográfica casi que estamos nosotros como en una herradura entre montañas. Tenemos todo este círculo de montañas. Y este medio donde estamos, en la vereda Le Encanto, Rayos, San Isidro, Pescadero, tiene unas condiciones muy únicas en cuanto a clima y suelo se refiere. Entonces voy a empezar primero en cuanto a lo del clima. Esta región es de origen volcánica y nosotros estamos en un centro de tres grandes microclimas. Tenemos el volcán nevado del Ruiz, tenemos el cerro de Caramanta y tenemos hacia el otro sentido, los parallones del Citará. Todos de origen volcánico. ¿Cuál es la condición? La condición es que aquí en este lugar convergen los vientos de esos tres grandes microclimas. Realmente son macroclimas, sí. Hay una notación muy importante. Por más intenso que sea un verano en el país, en esta zona nunca pasa y casi que es una regla. No hay un verano mayor de 15 días. Aquí el verde siempre es verde. Cuando viene un aguacero del sur, llega hasta estos lados y no continúa para todo el otro. Y cuando viene un aguacero del norte, llega hasta estos lados y no continúa. Y cuando viene de esta parte del occidente, llega hasta por acá y no continúa. Aquí convergen esos vientos. Entonces en ese momento de la creación, cuando todas esas erupciones volcánicas, aquí convergeron todas las cenizas volcánicas. Entonces eso ha proporcionado que ese horizonte A de suelo, lo que llamamos la tierra negra, usualmente en el país hablamos de suelo fértil, más o menos 5 o 10 centímetros de horizonte A. Aquí hemos logrado encontrar hasta metro y medio de horizonte A de pastella A orgánica. Eso entonces generó unas condiciones muy óptimas para tener una fauna muy fértil. En el caso particular de Támesis, estas rocas se convierten en un referente turístico altamente atractivo para propios y extraños, ya que por las características del lugar donde predomina el recurso hídrico, suelen encontrarse nuevos hallazgos de gran riqueza histórica. Actualmente en el municipio se llevan a cabo campañas orientadas a preservar estas riquezas arqueológicas que no cuentan con la debida protección. Continuamos introduciéndonos por la espesa vegetación de la zona. Hasta ahora el objetivo de reconocimiento del lugar por nuestros caminantes se ha cumplido. La tierra del siempre volver. Con este eslogan se ha identificado el municipio queriendo incentivar su desarrollo turístico. Esa es la consigna de ECOCARTAMA, la empresa operadora de turismo encargada de proyectar en el ámbito local y nacional los innumerables atractivos de Támesis. ECOCARTAMA es una operadora de turismo del municipio de Támesis con incidencia en el suroeste. ECOCARTAMA nace de la necesidad de empezar a promocionar y a crear un sentido de arraigo de la comunidad Támesis frente a los baluartes que tenemos en el municipio como patrimonio que principalmente es el paisaje y la parte arqueológica sin desconocer toda la riqueza y la que tiene nuestro municipio. Igualmente ECOCARTAMA ha sido un aliado estratégico de la Organización Caminera de Antioquia OCA para la realización del encuentro que poco a poco ha ido sensibilizando tanto a los caminantes como a la comunidad de las poblaciones en las que se realizan las caminatas sobre la importancia de recuperar y fortalecer los valores turísticos, históricos, artísticos, recreativos y culturales de su gente. La historia de la Organización Caminera de Antioquia que la conocemos como OCA arranca en el año 2003 cuando se desarrolló el segundo encuentro nacional de caminantes. Los distintos grupos que estuvimos al frente de este evento una vez concluyó seguimos en la dinámica de hacer reuniones, compartir experiencias y de pronto surge la propuesta de crear una organización que recogiera los intereses de todos. El evento también ha servido para reconocer nuevos grupos de caminantes y destacar la labor que van largos años recorriendo nuestra geografía. El tema de la caminata es básicamente lo ambiental, obviamente porque hace parte de la reserva, la cuchilla de estos arqueodámenes, ayer en la charla les informaron sobre el mismo, y los paisajistas. También el tema habla de lo económico, pensamos que lo económico va más en la proyección turística que pueda tener la zona, para un futuro, que es la idea de todos estos encuentros, que la gente se enamore del cuento, que nos sigan visitando. Y hay algunos sitios turísticos que obviamente les contaremos, porque el cerro está ahí, la famosa piedra del cura, la cueva del oso, los plinares, obviamente la vir, que es lo que vamos a mirar. Entre los participantes encontramos Grupo Guantucci de Medellín, Despertares de Medellín, Caminantes de Mi Pueblo de Santa Fe de Antioquia, Inder Medellín, Inder Itagüí, Inder Envigado, Arrieros de la Noche de Medellín, Huellas de la Universidad de Antioquia, Alto Campana de Medellín, Corporación Caminos de la Vida de Medellín, Grupo Aleguas de Medellín, Caminantes Confiar de Medellín, Vespa Club de Medellín, Grupo de Caminantes MPF, además algunos caminantes independientes de la región. Luego de conocer el concepto general de este primer encuentro departamental de caminantes, nos disponemos para desarrollar la actividad razón de ser de todos, las caminatas. Este será el segundo recorrido que realizaremos hacia el Cerro Cristo Rey. La temperatura sigue bajando. 16 grados centígrados nos acompañan en la salida del municipio. A propósito, una de las referencias que predomina para designar a los habitantes del municipio es su devoción religiosa. Hacemos referencia acá porque cuando veamos uno de los puntos de atractivo turístico tiene que ver con el padre Braulio Giraldo, que cuenta la historia por la época de las percepciones religiosas en los años 1876. Tenía que retirarse del caserío y esconderse en las piedras. Por eso una piedra de arriba se llama la piedra del cura. Usted la van a ver, pues es muy enigmática, muy grande, tiene como su cuento. Y obviamente en honor a él y en homenaje a él como juez Timmelsparro fue Timmelsparro fue Timmelsparro. Esta carrera lleva su nombre, carrera Viraldo. El padre obviamente fue el líder de Marmilla. Pero para la historia de Timmelsparro fue Timmelsparro, año 1870. ¿Por qué fue conmigo? Ah, porque él era el liderazgo, sabe que la iglesia como tal ha tomado partido, esto fue los conservadores y depende de quién mandaba, fundos. Arrasaba con ellos, igual el fundador de Timmelsis, Pedro Orozco, también lo era, entonces se volaban. A él, por ejemplo, lo capturaban en el 76 y lo llevaron en un homo y mula para Jericó, que era una deshonra para un sacerdote y lo vestían de militar y todo el cuento. Obviamente ellos eso lo manejaban, era regresado y todo el cuento, pero varias veces tuvo que esconderse y esa piedra la considera la historia. Ella fue su casa, la gente iba a decir, y a mí se tomó, estos pueblos son muy cerrados, muy cerrados en la parte religiosa. El Cristo tiene esa connotación. 1.636 metros sobre el nivel del mar es la altura que presenta este lugar. Por lo tanto, el frío se hace más intenso. Pero esta es una ventaja para los tamesinos, ya que poseen los tres pisos térmicos, posibilitando la producción de gran variedad de cultivos. 2.636 metros sobre el nivel del mar es la altura que presenta este lugar. 3.636 metros sobre el nivel del mar es la altura que presenta este lugar. Y 5 pisos térmicos. Aquí estamos más o menos en un bosque premuntano húmedo. ¿Eso qué posibilita sin español? Yo tampoco sé. Pero ¿sabe qué posibilita? Que en la plaza hace tiempo usted veía tres tipos de campesinos. Y era hermoso, lo que pasa es que se nos pierden como esas visuales. Ustedes vos veías el campesino, de sandalia, de sombrero alón y del poncho. Y haga caliente. Usted lo veía y eso era hermoso, hombre, era hermoso. El sombrerito tupido, pequeñito, la ruana, las botas y manguita larga. Y haga fría y el muy urbano. Obviamente San Luis, perdón, San Luis, otra banda, muy citadino pues para nosotros. O sea, más clásico, pero era hermoso. Eso es lo que estas culturas, estas comunidades necesitamos pelear. También si podría ser una despensa como oriente, porque tenemos tres pisos térmicos y cinco sal de vida. En la plaza usted podría encontrar lo que quiera, cultivos de todo. ¿Y sabe qué? Hay una anécdota, hace en la época de Vallejo, ¿qué me hablo de Vallejo? Ah, ¿qué me hablas de Vallejo? Aquí tuvimos un alcalde que se llama Carlos Alberto Vallejo, hermano de Fernando Vallejo, el escritor. Hijos de Aníbal Vallejo, senador de la república. Y vino un obispo, entonces los llevaron al encanto, por donde bajaron para ver los fotográficos. Y un sancocho para el señor obispo. Ustedes que tan pues el Vallejo era un tipo agradable, es un tipo muy agradable. Y entonces el obispo se antojó de cilantro. ¿Qué problema? Porque no había cilantro en el encanto. Pero es que el cilantro lo tiene mamá, es una matera allá. Entonces eso, él lo contaba en los consejos de gobierno y decía, no, estamos en muy mal, la gente se nos aperezó. ¿Cómo no va a ver cilantro si eso lo tira y eso se pega? Y tuvieron pues que mandar por los taximotos acá y todo, para llevar cilantro, para darle cilantro al señor obispo. O sea, la reflexión es que estamos muy mal, por eso contábamos ahorita que hemos tratado de decir, no, mi hermano, no me voy a morir, pues de hambre acá. Entonces la gente ha empezado a producir, a no ser tan dependientes, somos una cultura muy dependiente, muy de qué nos das y todo el cuento y toda la valla. Visitar el Cerro Cristo Rey es una de las rutas más recorridas por los turistas y viajeros que llegan a Támesis con el fin de interactuar con la naturaleza y conocer lugares llenos de historia. El Cristo habla, los historiadores, tiene esa connotación de que obviamente yo los protejo y nos está parando obviamente pues de todos los males y el cuento. Acá había un sacerdote, Manuel Salvador Gómez, sobrino de la fundadora, Rafaela, obviamente sacerdote, no sé si vieron los bustos que hay en el parque. Él está ahí y hace en homenaje al señor porque obviamente fue el gestor de muchas obras en Támesis, entre esas obviamente él conforma un comité en Támesis, un grupo cívico. Entre esos estaba Rafael Bota Mejía, que llevó el nombre del colegio como les conté, médico, fundador de una de las clínicas de La María, tengo entendido. Sí señor, sí señor, sí señor, de la tuberculosis creo que era un, no sé, era de tuberculosis, exacto, él era un investigador y muy entregado. Y entre esos grupos también estaba el señor Ramón Martínez, peluquero, le decían Ramón Mico. Y empezaron en 1938 a gestar el cómo construir el camino, obviamente se supone que aquí había gente que sabía que estaba este plan y todo el cuento. Se demoran tres años haciéndolo, dice la historia, entre dos y tres años, apunta en pico, pala, dinamita y todo el cuento. O sea, para 1941 ya está el camino teóricamente construido y ese mismo grupo cívico empieza a hacer todos los tragos a través de arriba, pues como lo hacemos nosotros con las empanadas, para conseguir la plata, para mandar a hacer, obviamente, la escultura. La escultura se manda a hacer a Medellín, la hace un señor Jesús María Agudelo, que es el escultor del Cristo. De nuevo en el pueblo, aprovecharemos para recorrer sus calles en piedra, divisar su tradicional arquitectura paisa y visitar los toldos que instalan en el parque con productos propios de la región. Emprendedores y soñadores del suroeste se han puesto en la tarea de ejecutar proyectos humanos que posibiliten el desarrollo de la región y al mismo tiempo mejoren su calidad de vida. Vital Spa, un lugar lleno de tranquilidad, rodeado de naturaleza, es otro espacio para que el turista encuentre una forma alternativa de relajación y reflexión. Asimismo, Enlaces Territoriales, un grupo interdisciplinario integrado por profesionales de la región que se han organizado con el fin de recoger información y conocimientos orientados a fortalecer la cultura e idiosincrasia del suroeste. Támesis tiene como nombre, inicialmente se decía que se quería llamar San Antonio de Támesis, pero resulta que uno de los fundadores dijo que le colocara mejor San Antonio al río, puesto que el río se introduce por dentro de la tierra aproximadamente 3 kilómetros y sale por medio de la montaña y por prever de pronto para que el santo nos resguardara de una posible inundación o un derrumbe en un futuro, le colocaron mejor el nombre de San Antonio al río y Támesis al poblado. Obviamente lo trajeron de allí por el efecto de la bruma, porque el río de alguna forma pasa por la mitad del poblado, entonces por eso tenemos nuestro municipio que se llama Támesis. Con todas estas razones, se comprueba que la organización del primer encuentro departamental de caminantes no se equivocó en escoger a Támesis como el destino para llevar a cabo el evento, que además cumplió con las expectativas tanto para caminantes como para la población del municipio y sus realizadores. El propósito luego del encuentro es llevar esta actividad a lugares que no necesariamente sean los más turísticos, pues logrando una alta convocatoria y el apoyo de instituciones, seguramente se impulsarán poblaciones de la región que en su totalidad poseen gran riqueza natural.